Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Tras la difícil derrota sufrida al último segundo del partido, el profe Hugo Pérez brindó declaraciones, habló un poquito acerca del partido, de los jugadores que destacaron, en fin, muchas cosas interesantes. Así que quédate para que te pueda enterar todas las impresiones que dejó este partido y las declaraciones del profe Hugo Pérez. También hemos recogido declaraciones del técnico de la selección de Chile, Lazarte, que fue consultado posteriormente al partido y comentaba que el Salvador lo puso a sufrir en algunos tramos del partido. Y estaremos revisando acerca de las novedades de los legionarios en el mercado internacional porque Elixabaleta estaría muy cerca de Los Ángeles Galaxy. Así que quédate hasta el final para que puedas enterar de estas y más detalles acerca de la incorporación de Elixabaleta que se está especulando a Los Ángeles Galaxy. También estaremos recogiendo algunas declaraciones del debutante Christian Gil que comentó al final del video y revisando los legionarios que tuvieron participación el día de ayer y los que tendrán el día de hoy. Recuerda que si quieres ver en nuestro próximo video no te olvides de saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Si no te olvides de seguirnos en nuestra página de Instagram, Universo E.S. Y sin más, empezamos. Y ahora sí estaremos armando un poquito de las impresiones de las declaraciones que fue el profe Hugo Pérez. Entonces, recordemos un poquito del partido. En este compromiso ante Chile, el profe Hugo Pérez realizó cinco variantes del equipo titular que pudimos ver ante la selección de Ecuador. Los que ingresaron fueron Raúl Renderos por Brian Tamaka. Recordemos que esta fue una baja prácticamente obligatoria. Isaac Portillo por dar un tren. Un poquito para ver minutos ahí de Isaac. Brian Landaverde por Cristian Martínez. Guaylon Martínez por Joshua Pérez que igual tuvo que irse hacia Europa y por eso no pudo estar en dicho compromiso. Y Joaquín Rivas por Irving Herrera. A pesar de las modificaciones, el Estreta mantuvo el mismo parado táctico, el 4-3-3 o el 4-2-3-1, como lo quieran ver. Fue una selección que tuvo mucho orden defensivo y atrevimiento para atacar sin complejos. La verdad es que una selección que se la vio sin miedos, sin ningún tipo de complejos durante el campo de juego y enfrentando a esta difícil selección ya a algunos jugadores de mucha calidad que tiene la selección de Chile. Algunas de las declaraciones que dejaba el profe Hugo Pérez posterior al partido eran Me duele haber partido ante Chile en la última jugada del partido. Te puedo decir que ante Chile no merecían nos perder, pero hay que darle la vuelta a la página. Chile nos exigió más que Ecuador, nos presionó bastante. Chile es un equipo dinámico y me gustó haberlo enfrentado. Nosotros los jugadores tienen que aprender a competir de esta manera. Y continúan sus declaraciones. Ya casi tenemos dos semanas juntos y esto nos ayudó bastante. Me duele haber perdido en la última jugada del partido, pero tampoco voy a reclamar a los jugadores. Que merecen todo mi respeto por lo que han hecho en estas dos semanas. Comentaba el profe Hugo Pérez y acá les dejamos muchas más declaraciones que emitía el profe Hugo Pérez. Que se mostraba un poquito consternado, un molesto. No entendía cómo en esa última jugada Chile se llevaba la victoria. Desconcentraciones que por supuesto es mejor que pasen en este tipo de partidos amistosos. Y no en partidos oficiales y a correr y a seguir trabajando. Así que acá sus declaraciones. No creo que merecíamos perder, pero al final nos cuesta un error de lo que siempre venimos platicando. No podemos regalar esa jugada que regalamos al lado y de ahí se genera el córner. Más allá del gol o de lo que significa derrota, ¿qué balance tiene de lo mostrado por la selección muy dinámica? Una selección que se puso el tú al tú en el toque de primera intención con una selección de primer nivel. Está bien, en eso no podemos quejarnos del esfuerzo, del empeño, tratamos de jugar. Chile después en equipo. Es uno de los mejores equipos en Sudamérica. Pero al final nos cuesta, duele perder así porque en el último minuto no podés. Pero nos llevamos cosas positivas que creo que es lo más importante. No se pierden tres puntos, pero duele obviamente perder. Pero hay muchas cosas por rescatar. Para eso son este tipo de ensayos de partidos, profe. Sí, claro. Acordate que esto es lo que habíamos pensado acerca de estos partidos, era la preparación contra Estados Unidos. Y eso pues todavía sigue en mente. Me gustó que el equipo jugó, trató de jugar. No tuvimos ningún temor de jugar contra ellos, eso es importante. Pero nos siguen faltando unas cosas que tenemos que mejorar. ¿Cómo se explica, profe, que los mismos jugadores que en nuestro fútbol local juegan a un ritmo diferente y hoy han sido exigidos por una selección que de primera intención, mental, y en el buen toque han exigido atención y la selección respondió? No, lo que pasa es que, sigo insistiendo, que el problema no son los jugadores, sino que el problema es que tenemos que saber competir a ese nivel, con esa dinámica, y obviamente estando físicamente bien, hay muchas cosas que podemos mejorar. ¿Qué le parece el accionar en los pocos minutos que tuvo Brian Hill? Me gustó Brian, me gustó cómo entró Kevin Reyes. Pero en general, si vos ves y haces el análisis del partido, se comportaron bien los jugadores. Y es lo que todavía me duele y sigo, como te digo, poniendo cosas en mis cabezas, los detalles, que son los que... El córner no es el problema, es la jugada, dos jugadas antes. Pero bueno, al final, creo que nos vamos con la cabeza levantada, hicimos cosas interesantes, incluso tuvimos oportunidad de anotar, no lo hicimos, pero bien, gracias a Dios, bien. Y ahora sí estaremos revisando algunas declaraciones del técnico de la selección de Chile. Estamos hablando de Lazarte, que también fue consultado oposible al partido y comentó varias cosas interesantes acá. Sus declaraciones también es que escuchar en la quinta comentarios qué opinan acerca de lo que ha comentado el porfuego Pérez y lo que ha comentado el técnico de Chile, Lazarte. Yo creo que hoy nuevamente el equipo se comportó bien, en líneas generales, más allá de las modificaciones, en el primer tiempo empezamos más o menos, después mejoramos. Tuvimos ahí un lapso de 10, 12 minutos bastante complicados en la segunda parte, creo que fue el peor momento. Supimos sufrir y bueno, después el equipo volvió a levantar, tomó aire nuevamente, como nos pasó el otro día contra México. Creo que terminamos bien en el final, el recorrido final del partido y hoy por suerte obtuvimos además el gol. Y seguimos en otras novedades porque Erick Zabaleta cerca de Los Ángeles Galaxy. Ya lleva varias semanas este rumor que ha comenzado a ganar fuerza. He leído en varios medios, en páginas cercanas al club, ya dan casi como un hecho la llegada de Erick Zabaleta a Los Ángeles Galaxy. Voy a leer aquí textualmente lo que publicaba una de las páginas. El nombre de la página en Twitter se llama Los Ángeles Galaxy Rumores y comentaba lo siguiente en su tuit. Rumores de Los Ángeles Galaxy, en conversaciones con el defensa de 29 años, Erick Zabaleta jugó por última vez con el Toronto FC y el sobrino del entrenador Grefg Banner. La verdad es que yo también desconocía, al igual que todos ustedes, sorpresa de que el actual técnico de Los Ángeles Galaxy tiene un paréntesis familiar con Erick Zabaleta. Pero al parecer esto es lo que ayudaría incluso a que comenzara a tomar más fuerza este rumor y la llegada de Erick Zabaleta a dicho equipo. Un equipo importantísimo de Los Ángeles Galaxy y vamos a ver qué le espera al futuro de Erick Zabaleta. Y vamos a revisar los legionarios que tuvieron participación el día de ayer, los que tuvieron participación el día de hoy. Y Alex Larín fue titular con comunicaciones en la Liga Nacional Apertura en los playoffs, donde se enfrentaron a Iztapa. El partido terminó 0-0 y Alexander Larín sumó minutos, saltó como titular. Otro legionario que podría tener participación el día de hoy, estamos hablando de Brain Hill con Alianza Petrolera que se estará enfrentando a millonarios por la primera en el clausura del cuadrangular de la Liga Colombiana. Y esto ha sido un poquito la revisión de los legionarios, uno que tuvo participación el día de ayer y otro que tendrá participación el día de hoy. Y aparte cerrando las noticias y las novedades, estaremos revisando algunas declaraciones que ha brindado Christian Hill, el hermano Brian Hill, que el día de ayer hizo su debut oficial con la selecta CKK, sus declaraciones. Bueno, contento por la oportunidad que me da Dios de debutar con una sesión muy buena. Creo que tuvimos un pequeñito error a lo último, pero a todo equipo le pasa eso. Ahora hay mucho trabajo, el profe tiene demasiado trabajo para seguir tratando de hacer las cosas bien. No digo que no las hemos hecho bien, pero bueno, son errores puntuales que tenemos que trabajar. Christian, por fin se te dio, te vi impaciente, te vi calentando de una manera diferente, mirabas el partido, por fin se dio. Descríbeme en tus propias palabras, en este momento, tanto que se dijo, se resumen en tu momento del debut. No, que la gloria sea para Dios. Me da la oportunidad de poder debutar. Como tú lo dices, estaba calentando. Creo que siempre lo he vivido, estar así, viendo el partido que se puede hacer cuando te toca la oportunidad. Y feliz, feliz por la oportunidad que Dios me da, el cuerpo técnico y los jugadores. ¿Cuáles fueron las indicaciones del profe en tu momento que estabas ingresando? Que sumara, que siguiera sumando como lo estaba haciendo el compañero que salió, y ayudar al equipo. Y tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? Mi primer partido, y espero que sigan muchos más de esto, para seguir haciendo las cosas bien y poder marcar gol, que es lo más importante. Te vimos pegado a la línea, claramente, queriéndole sacar provecho a tu velocidad, al regate, y vaya, estuviste cerca. El olor a gol estuvo cerca ahí. Sí, sí, me mandaron por ese lado. Ya lo habíamos trabajado toda la semana. Y bueno, se me dio la oportunidad de jugar por ahí. Traté de buscar el gol. No se dio este momento, solo Dios sabe en qué momento vendrá, y esperemos hacerlo para poderlo gritar con esta televisión tan linda. No se dio este momento, solo Dios sabe en qué momento vendrá, y esperemos hacerlo para poderlo gritar con esta televisión tan linda.